A la madre Este wey campeón Trae una, trae, trae una botosierra Me viene subiendo Perro, aah, aah Me está cortando, no ma Si, si ya noté que mi cámara Está hecho un desmadre, ya la vi, pero la verdad es que Me dio mucha hueva y ya quería empezar Grabar, al rato la alzo ¿Está bien? No sé que de hecho, no Me niego a alzar mi cama hasta que este video Llega a los 200 likes, porque la verdad es que mi cama Siempre está así, siempre está hecho un desmadre y solamente La tengo que alzar cuando ustedes vienen a ver uno de estos videos Para que no digan, Carlos, eres un cochino Alza tu cama y no, me niego A alzar mi cama ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que todos Estén de lo mejor, aquí como siempre Su amigo Carlos Egeo y sean todos Bienvenidos a The Cooling No creo que lo haya pronunciado bien No sé qué pasó con ese diplomado de inglés en la watch Mamá, lo siento, te fallé Creo que tiraste dinero en mí cuando me metiste ese curso de inglés Ya que, bueno, mi inglés está de la cola Pero bueno, eso no es lo importante Gente, sean todos bienvenidos a este nuevo juego Que salió hace unas semanas atrás A través de Steam Que es un tipo juegos del hambre Que me ha gustado bastante Y lo vamos a probar por primera vez Aquí en el canal A ver si, pero bueno Vamos a ello Y no voy a alzar mi cama Chingue su madre Vamos a darle pues a usted en la lista de espero Oh, que rico me tronaron los dedos Todo el mundo dice que te vas a quedar chueco Y que no sé qué Pero me encanta tronarme los dedos Es como un desestrés para mí De verdad De hecho, muero porque alguien me trona en la espalda Sin albur, con albur, lo que sea Pero tronarme todo me relaja Eso se escuchó demasiado mal Ya no voy a decir nada Me voy a caer hasta que empiece el juego Oh, oh, oh Por fin vamos a comenzar ya Estamos dentro de estas cajas Como de animales en cautiverio Pero venga Oh, déjame moverme Oh, que bien, venga Primero que nada Vamos a buscar un lugar Una pequeña casa O algo donde podremos encontrar armas Bien, ya lo tenemos a la vista Porque también podemos craftear Un montón de cosas Hachas y mugre y media Pero no Me voy a ir directo a la casa He aprendido a través del tiempo Que mientras tú Como cavernícola Quieres craftear mugres De la nada Te digo un vato con un cuerno de chivo Y te matas Así es que no es factible Al menos No creo Y aquí acaba de entrar Un maldito Basura Ya lo vi Oh, está agarrando mugres Algo de ame Ah, típico vacío Oh, huye Huiré 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 Dejame pasar por aquí No, no puedo Demasiado Demasiado grande Espera, espera, espera No me ha visto Oh, sí Ven, ven, ven Ábrete Ábrete, compa Ay, no sé qué se puso Se derogó Venga Venga, compa Véngase Véngase bañado Me la tiras No es cierto No es cierto No es cierto Venga, venga, venga Hijo de Ricky Balboa Es esta basura Mira todo drogado De la pela El vato de trinceré Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro No traigo estamina No, compita No, no Acabo de matar a uno No, no ¿Por qué? No Eso no es justo Maldito Oh, Dios mío Eso fue rápido Un minuto y medio vivo Menos eso Otra vez Ok, venga Listo Segundo intento Oh, déjame salir Oh, malditos juegos alfa Ah, ya Listo Ok, venga Casa a la vista Sí, sí, sí Me niego a craftear algo Venga, vamos a ver Qué puedo encontrar En esta casita Venga, siempre y cuando No, no llegue nadie Como la vez anterior Supongo que estoy durando más Esperando una partida Que lo que duro vivo Pero no No me voy a rendir A ver, venga ¿Qué tenemos por aquí? Uh, 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 uh Ah, bien trabado Pero caja gratis Venga Ahí está, ahí está Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Dame algo chido Oh, una mina explosiva Bueno, de algo nos va a servir ¿Qué tenemos por acá? Ok, huesitos Bien Es como Digamos que la moneda Los funk Los funkos Como yo les digo Son como que la moneda Uy, qué es esto Unas trampas Ah, ah No, no, compita Compita, no, no Aléjese Traigo una mina Ah, chiquita ¿Qué pedo? Ah, ah, what the fuck Ah, what the fuck Oh, what, what, what Qué hueso ¿Qué ha sido eso? Suicidio Hala Ok O sea, ni siquiera me han dado nada O sea, mi puntuación ha sido tan baja Que no merezco ni una cachucha Del Dr. Simi A eso me Ah, Dios mío Ok, ok Un intento más Un intento más Estoy preparado Estoy preparado Venga Ah, tipica alfa Que te deje encerrado Ahí está Ya venga Y enseguida de una casita Me sigo negando A craftear algo Voy a encontrar armas poderosas En esta casa Sí o sí Bueno, venga Vamos a encerrarnos Vamos a encerrarnos A ver, venga Esto No hay nada ¿Qué tenemos por acá? Tampoco Por acá No, no Ah, sí, sí Un poco de drogas Sí Drogas Drogas Y drogas Ok Oh Un spray pepper Pues sí, sí Ya saben que No sé cómo pronunciarlo Les digo inglés por la cola Pero bueno Un gas pimienta Ah, sí, es un gas pimienta Y Ok, vamos a vender esto Los flunks Son como La moneda De todo este rollo No, aquí con esto A la madre Ah, what the fuck What the fuck What the fuck Toma Maldito Ok, ahora sí Vengase Vengase bañado Ya estoy en drogas Oh, no es cierto Me va a poner una chinga Ah Ah Maldito pelón Con cigarro Basura Ah Ok, venga Estoy perdiendo Toma uno más Uh No corras, no corras Ah Ah Escuché una costilla Rata por ahí Venga Venga Déjese venir Está Está mal Por el gas pimienta Si le gano Hijo de Rocky Hijo de Rocky Hijo de Rocky Ah Oh Oh Venga Perfecto Vámonos de aquí 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 Les decía que Los funks son como La moneda de todo este rollo Con esto compras vida Con esto compras todo Venga Con estos funks Que me dio la persona Que maté Puedo abrir y me dan un arma Un sable Y con lo demás Uh Corre, 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 corre Con lo demás Me curo un poquito Ah Con los funks me sobran Me voy a correr un poquito Y me queda todavía Ya no me queda gas pimienta Eso está mal Siguete curando Siguete curando Siguete curando Rápido, 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 rápido Antes de que alguien me vea Ok Y listo Voy a vender también el, 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 el gas pimienta Si Venga Ok Vendemos el gas pimienta Que ya no tiene nada Y todavía estamos vendiendo el puro envase El puro pet Reciclable Pero Pues si me lo sigue valiendo A toda madre Ok Vamos a ir buscando que hay más por aquí Ya tenemos un sable Eso ya es de ganancia Y ver Venga Estamos bajo el efecto de las drogas Por eso corremos como Speedy González Es todo Ah miren Esto también aquí está Unos cuantos funk Y hay una, una voz así molesta Hablando en la cabeza Que es como el Como el No sé El comentador de todo el juego Habla cuando nos partimos el chicle Contra que se mataron Está chido Es castrante Porque te están viendo todo el tiempo Con estas malditas cámaras Que te siguen a todos lados Pero en sí está chido Porque te dice Cuánta gente queda Con qué se están matando Porque a lo mejor tú estás matando Con, no sé Con una piedra Que sí se puede Y los demás ya traen cuerno de chivo Y pues tú sufriendo Y aquí arriba miren Vamos a ver cuánta gente queda Ah, ah, ah Sube, sube Ah, ah, ah Sube Allá, listo La perca, las leyes de la física Que hemos vivido la mayoría Entonces no hay que acelerarnos Que ya nomás matas uno Y ya te sientes así Tengo el poder, papá Sigamos buscando casas Y cosas que agarrar Ok ¿Qué diablos es esto? La gente muerta What the fuck Ok Vamos a llegar por aquí Como que no quiere la cosa Uy, uy Y vamos a buscar rastros De enemigos pendientes Aquí está este tipo bien muerto Amigo ¿En verdad estás muerto? ¿O por qué te estás retorciendo? Ah, demonios Quitaré todo esto Ah, 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 ah Caí en la trampa Oh, fuck, 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 fuck Listo Ya Ok Listo Ahí pongámosla Ya, ya, ya Maldita trampa No quiero atrapar a nadie Ah, me atrapé a mí mismo No, no, no Qué feo ¿Cómo te puedes atrapar a ti mismo? No Listo, ya Me largo de aquí No es una buena zona Y todos lo han visto las cámaras Demonios Ok, tenemos 91 fungs Creo que Creo que Vamos bien Vamos a ver si podemos encontrar algo para vender No, este ya está totalmente desolado Saben, algo Algo que sí estaría genial Es Hacer una curita Voy a mostrarles Cómo se hace una curita En este mundo retorcido Agarras Un palito Agarras Pinche palito Típico Típico Esta madera Ya no tiene madera Ok Agarras un palito Y luego Madreas el tronco Si es que este sí tiene madera Ok, ya Listo Y con esto te creas Como que los frotas Así sensualmente Listo Una bandita Entonces eso nos va a ayudar Muy bien Sigamos Sigamos buscando Necesito cosas Necesito reunir al menos unos 100 o 120 De estas monedas Para ver si puedo llamar a Al Airdrop Para que nos manden un poco de suministros Bastante sensuales ¿Y cuánta gente queda? Es lo que no entiendo Ok, quedamos Ahorita Quedamos Dos, cuatro, seis personas Yo no traigo nada de vida No sé en qué momento Ah, la trampa Venga A la madre Este güey que pedo Trae una Trae Trae una motosierra Me viene siguiendo Perro Me está cortando No, no, no No, no Deja de curarte Deja de curarte Deja de curarte Deja de curarte What the fuck What the fuck Me estoy muriendo No 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 No, no, no ¿Dónde está? ¿Por qué estoy vomitando? What? Oh my god Oh my god Me drogaron Me drogaron Me drogaron Voy a morir 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 Dejen de dispararme Ah ¿Por qué? No, no, no No vomites No vomites Qué horrible No camines en línea recta Oh my god No es cierto No es cierto No te pares a vomitar No te pares a vomitar No te pares a vomitar No hay tiempo para vomitar Nadie tiene el tiempo Para vomitar En este momento Ok, ya Ok, venga Oh, demonios Eso fue una droga fuerte Eh Ok Me han aventado Un dardo con veneno Eso no ha resultado Nada chido para mí Porque creo que al menos hay Dos tipos encima de mí Ahí vienen Ahí vienen No, no No, no Ahorita no compita Oh, no Oh, no Oh, no Trae el hacha No hay la motosierra No hay la motosierra Dios, Dios, Dios Dios No, 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 no No, nunca No, no, no Deja de perseguirme Véngase Véngase Déjase, cae No estiras, papá Todo está bien Está bien Está bien lleno de vida Eh, qué güey No, no, no Mal, malo, malo, malo No Oh Oh Ok En vista de que no me tocó ninguna casa cerca Les voy a explicar el tan Tan famoso crafteo de este juego Tomamos una piedra Tomamos la otra Y de esto Cuando las agitas así suave y sensualmente Tenemos un cuchillo Luego de esto Tomamos una madera Los frotamos sensualmente Ese es el secreto, ¿no? O sea Frotarlos así Rico, suave Después tenemos una lanza Y vamos por un pedazo de madera más A ver a quién se lo quitamos Venga, aquí Vamos a Venga Vamos a golpear esto Vamos a tratar de sacar Ok, venga Una vara Y con esto Lo frotamos suavemente Y obtenemos Un arco Casero Pero un arco Y así nos podemos sentir como Katniss Everdeen Dentro de los juegos del hambre No, no se crean A mí la verdad es que nunca me cayó bien Katniss O sea, era así como que Ay no, o sea Qué hueva Salvar al mundo Mejor Mejor vamos a cazar Entonces La verdad La verdad es que sí O sea, le daba hueva a todo No quería Y al final, o sea Andaba con todos al mismo tiempo O sea, andaba con Thor Jr Andaba con Lupita Al final se terminó Quedando con Lupita Pues porque no le quedó de otra Pero la verdad es que sí Que Katniss Que digas Uuuuh Que santa Pues no Que te dan por un hidro Oh, oh, oh Quítate Quítate Te escuché Es como un radio Basura Venga, venga, venga No corra Soy Katniss Oh, ok No, mal idea Mal idea Mal idea Oh, Dios mío No, eso estuvo mal What the fuck Está buggeado What the fuck ¿Cómo se viene corriendo? Maldito perro No corras Está más curado que yo Eso no pinta bien No, no, no Me largo No, no Eso fue Trampa What the fuck Exploten mil pedazos Pero eso fue Trampa O sea Malditos bugs El tipo estaba El tipo estaba Enfrente a mí De la nave Estaba corriendo Y curándose Dios mío Vamos a darle pues A ver ¿Qué tenemos por aquí? Oh Bien Trabado What? What? Crashó Este juego En definitiva No quiere Que gane ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, bien Ya Ahora que tenemos Una dinamita Vamos a poder abrir esto Y a ver ¿Qué nos da? Ok Truena 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 Uh ¿Se abrió? Uy Con madre Ok Un machete marrano Listo Ahora sí ya estamos bien Y vamos a buscar Venga Besitos Vamos a buscar Chicas A ver Tenemos vivos Quedan aproximadamente Dos, cuatro, seis No aproximadamente Quedan exactamente Seis personas Y no estamos Nada mal Ok Ok Enemigo a la vista Enemigo a la vista Enemigo muy a la vista Fuck Creo que está mejor armado Que yo ¿Creen que me haya visto? A la madre Se está metiendo drogas sucias Ok, ven Venga, venga Unos chingazos, vato Véngase Déjese caer Ay, no es ciego Oh, oh No es pimienta No es pimienta Fuck, fuck, fuck Eso no está chido Eso no está chévere Oh, fuck Maldito cerdo Ay, yo lo acabo de hacer Pero no eres un cerdo No, a morir Me voy a morir Me voy a morir No, no Eso ha sido bastante rápido Oh Malo, malo Aquí arriba hay otro tipo Estoy rodeado Estoy rodeado Vato, vato ¿Qué diablos tienes ahí? Uh, uh, uh Se están puliendo entre ellos Me han puesto una Claymore No voy a caer en ella ¿Saben qué? ¿Saben qué? Oh, oh What the fuck? ¿Por qué cae en la Claymore? ¿Qué diablos? What the fuck? Ok, ¿saben qué? Voy a curarme Rápido, 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 rápido ¡Dame vida, dame vida! Venga, rápido, rápido Necesito vida Urgente Ok, ya Ya, suficiente ¿Dónde están estos tipos? Creo que están matando entre ellos Ok, ok Ya estamos con la vida al 100 Hemos tirado esto ¿Ha matado a uno? ¿Dónde está el otro? Lo escucho Lo escucho Está aquí afuera Está aquí afuera Venga Necesito un arma A ver, a ver, a ver No, ¿cómo no tengo fungs? Oh, Dios mío ¿Es esto? No nada de esto Ok, tenemos un martillo ¿Dónde está este tipo? No, no te trabes No te empieces a trabar Sé que lo escucho por algún lado Aquí está Aquí está Aquí está Maldito 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 Donald Trump Perfecto Mate a Donald Trump De los juegos del hambre Perfecto ¿Qué se escucha? What the fuck? Oh, sigue chorreando de sangre Una cajita más Esta cajita Venga, dame algo Bien Ok, listo Uff Después de Bastante Bastante loot Sigiloso Pues Puedo presumir Que me he ido Bastante bien Ok, ok Bueno, se me está trabando Pero he ido bastante bien Ya quedamos cada vez Menos jugadores Traigo un cuchillo Traigo un pequeño rifle Bastante sexy Y traigo Bueno Un Mechit Así es que Creo que estoy Preparado para la batalla Siempre y cuando No me tiendan Una trampa Creo que Creo que voy a acelerar Un poquito el trámite Si voy a acelerar algo El trámite Voy a soltar el gas Y ¡Vámonos! Corre, 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 corre Yo he hecho tanto daño como quería Maldito rifle Oh Cero un rifle Basura Ok Venga Venga Pelate conmigo Pelate conmigo Maldito Y no le queda nada de vida Y no le queda nada de vida Oh Lo he matado 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 Ahora hay que curarme Ahora hay que curarme Bien Tenemos la vida del 100 Uy Uy Escucho sonidos Hay que tener cuidado Estamos solos Viene para acá Viene para acá Viene para acá Venga, 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 venga Espero que estén listos Maldito 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 No puedes No puedes Contra mi Ah si A puño limpio Papá Ok Creo que va a acabar conmigo No 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 Como ha sido eso Como ha sido eso Como ha acabado conmigo Oh my god Oh my god Ya no me quedaba nada Estuve de puta De ganar Oh Dios mío Fue la cosa más tramposa Del mundo Y para acabar Le mandaron unos shorts Horriblemente feos De premio No No puedo más Oh no puedo más Oh Dios mío Hasta aquí Oh No puedo Si un arma Un medkid Y las mejores cosas No me hacen ganar Nada me va a hacer ganar Hasta aquí lo he dejado Espero que les haya gustado Este video De ser así No olviden dejar su like Creo que pude haber alzado Unas ocho mil veces Mi cama En lo que Estuve esperando Para encontrar partida Pero bueno Gracias por haber estado En este video Y nos vemos Hasta la próxima Cambio y fuera Oh Dios mío Este tipo Va a ganar Un, dos, tres, 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 tres